Hola, queridos jóvenes de JMB Venezuela, jóvenes peregrinos de la misericordia. De parte del Consejo Internacional y del Secretario Internacional reciban un caluroso saludo en este encuentro de centro que están teniendo en estos días. Para nosotros, como Juventud Mariana Internacional, es importante tener presente el corazón abierto a la misericordia. Y parte de este peregrinar que tenemos como Juventudes es encontrarnos con estos distintos momentos de misericordia y donde podemos compartirlo. Queremos que sepan que están presentes en nuestras oraciones y que les acompañamos desde aquí en este peregrinar. No tan solo porque es el año de la misericordia, ni tan solo porque es un peregrinar de JMB a la misericordia, sino que como jóvenes parte de esta asociación cristiana, la misericordia. Y llevar ese sentido a aquellas personas que más lo necesitan es parte de nuestro carisma, también dentro de la familia vicenciana. Aquí, a los pies de nuestra Madre María, les encomendamos a ella esta reunión que están teniendo, este encuentro. Y también les pedimos que ustedes nos tengan presente en las oraciones, para que juntos nos acompañemos en este camino de misericordia. Pues, un saludo y muchas gracias.